Bienvenidos a la capacitación Fundamentos del Aprendizaje Automático para las Ciencias de la Tierra. Mi nombre es Erika Podest y soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y también instructora con el programa de RSAT. Hoy es la tercera y última sesión de esta capacitación y el enfoque es en ajustes de modelos, optimización de parámetros y algoritmos de aprendizaje adicionales. Los instructores invitados de hoy son Jordan Caraballo Vega, Mark Carroll, Jules Kwachu, Yan Lee y Caleb Spratling del Centro Goddard de la NASA. Aquí tenemos los objetivos de esta capacitación. Así que al final de la capacitación los participantes podrán reconocer cuáles son los métodos de aprendizaje automático más comúnmente utilizados para procesar datos de observación de la Tierra. Describir los beneficios y también las limitaciones del aprendizaje automático para el análisis de datos satelitales. Explicar cómo aplicar algoritmos y técnicas de aprendizaje automático básicos de manera significativa a datos de teledetección. Utilizar datos de entrenamiento para evaluar las condiciones y soluciones para un estudio de caso determinado. Y completar los procedimientos básicos para interpretar, refinar y evaluar la precisión de los resultados del análisis de aprendizaje automático. Y aquí les recordamos los prerequisitos de esta capacitación y también que los participantes necesitan tener acceso a Google Drive y Google Colab. La grabación de esta sesión estará en línea dentro de las próximas 48 horas. Y como mencioné, hoy es la tercera y última sesión de esta capacitación. Quisiera recordarles que también hay una tarea asociada con esta capacitación, la cual estará disponible en la página de la capacitación a partir de hoy. Para aquellos que deseen un certificado de finalización, deben de haber asistido a todas las tres, cada una de las tres sesiones en vivo y haber entregado la tarea antes de la fecha límite. Hola a todos, muchas gracias por volver. Esta es nuestra sesión número 3 y nuestra última sesión de este entrenamiento de los fundamentos del aprendizaje automático para las ciencias de la Tierra. Hoy vamos a discutir y nos vamos a centrar en lo que son el ajuste de estos modelos, cómo optimizar nuestros modelos y los parámetros de estos modelos. Y entonces vamos a introducir algunos algoritmos adicionales del aprendizaje automático y algunas técnicas que nos ayudarán cuando los problemas sean tal vez un poco más complejos. Para el día de hoy vamos a darle una visión general de lo que es la optimización de parámetros de muchos de estos modelos de aprendizaje automático. Vamos a tener un ejercicio de explicatibilidad e interpretabilidad de los modelos de aprendizaje automático. Vamos a introducir un poco la visión general de lo que son estos algoritmos de aprendizaje automático. Y finalmente vamos a tener un ejercicio del Jupyter Notebook donde vamos a discutir un poco de esas mejoras al modelo y cómo optimizar nuestros modelos de aprendizaje automático. Finalmente vamos a introducir un poco de lo que va a ser la tarea para luego de la clase y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Nuevamente, y como hemos hecho en todas las sesiones anteriores, este va a ser el link para todos los materiales de este entrenamiento. Los objetivos de este entrenamiento, particularmente para la sesión número 3, son para reconocer estos métodos de optimización más comunes para los aprendizajes, para los algoritmos de aprendizaje automático utilizados para procesar datos de ciencias de la Tierra. Vamos a describir estas ventajas y esas limitaciones de algunas de estas optimizaciones de algoritmos. Y también entonces vamos a introducir un poco de lo que son técnicas de automatización para optimizar muchos de estos algoritmos, para no tener que implementar digamos mucho tiempo mientras lo estamos optimizando para nuestras distintas tareas. Finalmente, vamos a poder explicar algunas de estas técnicas de inteligencia artificial para algoritmos de aprendizaje automático de manera que sea significativa para los datos de teledetección. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el primer tema que es el ajuste y la optimización de modelos. Como le llamamos en inglés, el Hyperparameter Tuning. Solo para hacer un resumen de lo que estuvimos haciendo en la sesión número 2, primero estuvimos entrenando un modelo de Random Forest que realizó una clasificación binaria de los píxeles que tenían agua o no agua, utilizando algunos de los datos de reflectencia de la superficie de Mowres. En la asignación número 2, que fue prácticamente un ejercicio práctico, estuvimos utilizando el algoritmo de XGBoost para la misma aplicación. Proporcionamos también, digamos, un conjunto de datos básicos que pudimos descargar, que pudimos entrenar en ellos, que pudimos hacer exploración de los datos. Y entonces, pudimos identificar con nuestro modelo con éxito algunos de esos píxeles de agua y no agua, pero también entonces identificamos algunas ubicaciones donde el modelo tal vez podría mejorar. Finalmente, también estuvimos observando un poco de lo que eran esas variables de importancia del modelo, que entonces vamos a discutir un poco más a fondo durante esta sesión. Ahora bien, vamos entonces a discutir un poco de lo que son las optimizaciones de los modelos. Durante los métodos de entrenamiento que estuvimos utilizando en nuestro ejercicio anterior, estamos haciendo una cross-validation de K-Fort, o sea, un K-Fort cross-validation. Y solo para reiterar en el concepto, es que tomamos nuestros datos de entrenamiento y entonces los dividimos en cada número de pliegue. En nuestro caso, estamos haciendo esto con cinco, debido a las limitaciones de tiempo, pero entonces usted tiene, digamos, varias iteraciones del mismo modelo en el que se pueden extraer, digamos, ese mejor modelo de varias iteraciones que podemos hacer. Ese K puede seguir desde cinco, hasta si usted tiene, digamos, más valores computacionales o más sistemas computacionales, pues puede ir hasta 20, puede incrementarlo incluso más. Esto le va, entonces, a disminuir esa varianza que va a tener entre los modelos. Una de las cosas que esto, digamos, nos proporciona es que entonces podemos tener un modelo que sea lo suficientemente eficiente o preciso y que entonces nos ayude a generalizar ese modelo para datos que no han sido observados, digamos, en nuestros datos de entrenamiento. Ahora bien, ese primer modelo no siempre va a ser el mejor. Ese primer modelo tal vez no sea incluso el más preciso. Digamos, puede tener falsos positivos, puede tener falsos negativos en ese primer modelo y eso está bien. Simplemente entrenar nuestro modelo inicialmente para saber que nuestros datos están bien proporcionados, que nuestros datos están de una manera que hicimos ese pre-processing correctamente. Ahora bien, una vez tenemos nuestro modelo, podemos utilizar esta biblioteca de aprendizaje automático que hemos estado discutiendo para entonces cambiar algunos de los parámetros que vienen por defecto en estos modelos. Así que, aparte de entrenar nuestro modelo, tenemos que realizar entonces pasos adicionales para encontrar cuáles de estos parámetros van a ser los que realmente son los más útiles basados en nuestro caso. Esto también va a depender del algoritmo en el que estemos utilizando y ese algoritmo va a tener tal vez diferentes parámetros comparados con otros algoritmos. Ahora bien, algunos de nuestros conjuntos de datos de ciencia de la Tierra son simplemente únicos. que son diferentes, digamos, tienen respuestas espectrales que son diferentes y pueden tener, digamos, mucho ruido o pueden tener alguna data que tal vez no sea la mejor y por eso entonces tenemos que muchas veces optimizar nuestros modelos aplicados a nuestra aplicación en específico. Nuestro modelo que sea optimizado para nuestros datos en específico. Estos hiperparámetros entonces se fijan antes de que comience ese proceso de aprendizaje y estos influyen entonces a convergencia del modelo. Si usted tiene un mal número o tiene un número incorrecto de lo que son hiperparámetros establecidos entonces para cada una de esas iteraciones, puede que nunca lleguemos a converger en nuestro modelo. Puede que nuestro modelo nunca aprenda de los datos que le estamos proveyendo como entrenamiento. Y es solo para añadir, digamos, en los bosques aleatorios o en los random forest que hemos estado discutiendo, que si nuestro número de árboles, digamos que es demasiado bajo, entonces podríamos simplemente hacer un overfitting de lo que son los datos que tenemos de entrenamiento y no aprendamos a generalizar a través de toda nuestra información. Si, digamos, nuestras muestras no son representativas de lo que nuestro random forest está tratando de aprender, entonces nuestro modelo no va a ser lo suficientemente eficiente para poder, digamos, generalizar sobre nuestros datos. Ahora bien, ¿cómo podemos mejorar esto como parte de nuestro flujo de trabajo sin entonces tener que tener, digamos, demasiado conocimiento exterior de cómo funcionan cada de estos algoritmos? A la derecha tenemos, digamos, algunos de los ejemplos de lo que son los hiperparámetros reales de un random forest. Y esto es solo un ejemplo de cómo esos hiperparámetros se verían en lo que respecta a un algoritmo específico. En este caso, si tratamos con el algoritmo de XGBoost que discutimos en la sesión número 2, la tasa de aprendizaje, la profundidad máxima y, digamos, ese número máximo de nodos en cada una de las hojas, sí tal vez sea la misma, pero entonces tendríamos valores adicionales como lo que son los el tool regularization, etc. Así que muchos de estos hiperparámetros sí se comparten a través de distintos algoritmos, pero cada uno va a tener sus valores únicos y precisos. Ahora bien, la mayor parte del tiempo no estamos, digamos, optimizando nuestros modelos solo para esas características que son comunes dentro de nuestros datos de entrenamiento. En realidad, estamos optimizando nuestro modelo para que podamos generalizar en esas características que son poco comunes. La mayoría de las veces, cuando nos referimos a esa iteración de entrenamiento, vamos a conseguir que en ese primer paso la mayoría de las tareas fáciles o la mayoría de esos datos que sean similares sí van a ser predecidos correctamente. Ahora bien, esos valores atípicos o que son, digamos, en aquellas regiones que no son completamente similares a tu conjunto de datos de entrenamiento, ahí es donde tal vez tengamos que hacer un poco de más optimización para conseguir una precisión correcta, una precisión que sea la que estemos buscando en nuestro proyecto. Ahora bien, es posible que necesitemos ayuda adicional. O sea, es posible que simplemente con esta parametrización de los hiperparámetros no sea suficiente para hacer predicciones precisas en esos lugares. Pero es siempre importante, entonces, optimizarlos con respecto a nuestros datos de entrenamiento para poder tener el mejor chance de poder hacer predicciones que sean precisas. Por lo tanto, mediante este hiperparameter tuning que vamos a estar discutiendo, nuestro modelo va a poder maximizar nuestro rendimiento para entonces poder obtener, digamos, esa mayor tasa de rendimiento posible. Entonces, aquí es donde, digamos, definimos esa tasa de rendimiento como la que estemos buscando en nuestro problema. Podemos tener tasas o métricas de rendimiento donde queremos que nuestro modelo tenga menos falsos positivos o que nuestro modelo tenga, digamos, menos falsos negativos. Podemos definir esa regla de optimización en nuestro extremo basado en lo que tengamos para nuestro proyecto, lo que queremos conseguir que sea, digamos, esa métrica de corrección o esa métrica que es lo que queríamos que nuestro modelo hiciera a través del entrenamiento. A veces solo queremos que el modelo sea lo suficientemente generalizado como para tener una buena precisión. Pero hay veces donde queremos que nuestro modelo se concentre más en algunas muestras o en pequeñas características que podrían estar representadas en los datos de entrenamiento. Finalmente, ese ajuste de, digamos, de los hiperparameteros del modelo va a ser experimental. O sea, va a ser trial and error, o sea, prueba y ver cómo entonces funciona, pero podemos entonces automatizar muchos de estos métodos a través de lo que llamamos como automatic hiperparameter tuning. Ahora bien, vamos entonces a discutir algunas de las técnicas para, digamos, hacer nuestro hiperparameter tuning con respecto a nuestros datos de entrenamiento y de prueba. Lo primero que debemos de definir es ese criterio de evaluación que sea robusto para entonces identificar cuando nuestro modelo mejore o empeore con respecto a nuestros datos de entrenamiento y nuestros datos de prueba. Una vez tengamos ese criterio, entonces podemos seleccionar alguna de las técnicas de automatización para entonces poder mejorar nuestro modelo. La primera técnica que tenemos es la que se llama el ajuste manual del modelo. En esta técnica vamos a utilizar nuestro conocimiento sobre el algoritmo para mejorarlo y para construir sobre él. La idea del ajuste manual del modelo es que vamos a utilizar básicamente nuestra intuición y lo que hemos aprendido sobre esos parámetros del algoritmo. Muchas veces esta información se encuentra, digamos, en las librerías, la documentación de las librerías que implementan nuestro algoritmo donde podemos ver qué hace cada uno de esos hiperparámetros. A veces, cuando nos familiarizamos lo suficiente con alguno de estos algoritmos, sabemos dónde están las cosas mal. O sabemos qué número o qué parámetros tenemos que modificar. Por ejemplo, muchas veces uno de los parámetros rápidos que uno empieza a ajustar manualmente es el número de árboles que estamos utilizando para aprender de nuestra data. Sabemos que nuestro modelo podría estar haciendo overfilling o sobreajustándose sobre solo una pequeña cantidad de ese número de árboles. Así que ese ajuste manual del modelo solo nos consigue, digamos, solo se consigue con experiencia de haber mirado esa documentación, con experiencia de saber cómo el algoritmo trabaja. Y entonces conociendo, digamos, esa mecánica y esas reglas que hay detrás de cada uno de esos modelos. Ahora bien, si no tenemos alguno de esos conocimientos previos, algunas cosas que luego podemos procesar o utilizar es automatizar ese ajuste del modelo. Y este ajuste del modelo, digamos, siendo automatizado, podemos utilizar diferentes técnicas dentro de este proceso. Esto lo que envuelve es que no vamos a necesitar que manualmente cambiar mucho de esto. es que le vamos a proveer al modelo la habilidad de poder autoajustar su hiperparámetro y hacer entonces las pruebas necesarias para saber si esos parámetros están siendo de mejoría o están emperando, digamos, esa precisión de nuestro modelo. Ahora bien, ¿qué realmente es lo que queremos conseguir a medida de esto? Queremos entonces mejorar el rendimiento de nuestro modelo. Así que, en primer lugar, empezamos, digamos, paso a paso con ese ajuste de los parámetros. Una vez empezamos, digamos, a añadir los parámetros que queremos modificar, entonces hacemos la cross-validación, que es lo que discutimos en nuestro case for cross-validation, a medida que cambiamos esos hiperparámetros. Y hay distintos tipos de estos. Podemos hacer uno de manera, digamos, de red, uno que sea de manera random, uno que sea del biasing process, pero el punto principal es que vamos a hacer una cross-validación para entonces probar cada uno de estos parámetros y verificar entonces que no estemos afectando la generalización de muchos de estos. Así que, vamos entonces a adentrarnos un poco más en lo que son los detalles de cada uno de estos procesos. Y entonces, para asegurarnos que explicamos esto correctamente. Así que, primero que todo, tenemos ese método de búsqueda en cuadrícula. En este método es donde el usuario tiene, digamos, un conocimiento previo sobre esos hiperparámetros para entonces elegir una continuación o una lista de los experimentos que queremos realizar. Esto puede ser, digamos, diferentes combinaciones de uno, dos, tres, incluso cuatro hiperparámetros que queremos probar con respecto al algoritmo que estamos utilizando. También, entonces, tenemos esa búsqueda aleatoria. En la búsqueda aleatoria con algoritmos, probaríamos combinaciones aleatorias de estos hiperparámetros para entonces probar todas las combinaciones posibles o las que tengamos disponibles para entonces hacer la prueba en ese momento. Esto nos ayuda entonces a, digamos, ser un poco flexible en términos computacionales porque si no tenemos muchos sistemas computacionales disponibles, podemos hacer un hiperparámetros pequeño con pocos valores entonces para modificar nuestro modelo. El último paso que vamos a estar discutiendo aquí es, digamos, la búsqueda de posición, que en este caso es nuestro Bayesian Search o nuestra búsqueda bayesiana. La búsqueda bayesiana nos ayuda a realizar, digamos, un seguimiento de esos resultados de evaluaciones pasadas para entonces formar esa información utilizada como decisión para la próxima iteración. Por ejemplo, tenemos un caso donde nuestro modelo no estaba, digamos, haciendo ese hiperparámetro tuning número uno, conseguimos que el parámetro óptimo está en esta ubicación, entonces vamos a cambiar ese segundo parámetro con un valor que está cerca de esa posición también. Así que este también es de carácter intensivo computacionalmente porque estamos entonces haciendo reiteraciones de nuestro modelo subrogado, entonces de esa función de adquisición para poder entonces mejorar nuestros hiperparámetros. Ahora bien, al final de todo lo que necesitamos es esa combinación de hiperparámetros que nos va a producir el mejor resultado a partir de los datos de entrenamiento que le proveemos, de los datos de prueba que también tenemos y entonces los que vamos a utilizar para nuestro modelo final, nuestro modelo de producción. Ahora vamos entonces a discutir un poco de un ejercicio donde estamos haciendo el ajuste y la optimización del modelo Random Forest. Como ya hemos hecho en los ejercicios anteriores, vamos entonces a nuestra página de GitHub y vamos a darle en donde dice Model Tuning. Una vez entramos aquí en nuestro notebook, podemos darle a Ronald y entonces dejarlo corriendo. El propósito principal de esta libreta es que vamos entonces a discutir un poco de lo que es ese parámetro de optimización automático con respecto a la data que estamos utilizando. Lo primero que hacemos es descargar algunas de las librerías que vamos a estar utilizando, descargamos algunos de los paquetes que vamos a estar utilizando en este proyecto y la idea principal es que vamos a utilizar esa misma data de models que estamos utilizando anteriormente y entonces vamos a correr a través de un automatic hyperparameter tuning. Venimos y podemos hacer un import de nuestras librerías. Podemos utilizarlas entonces para añadir un poco de las librerías que estamos utilizando. Definimos entonces las variables generales que hemos estado utilizando. Recuerde que el dataset lo puede encontrar en este URL. Y entonces comenzamos a crear algunos de los directorios de output que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Definimos entonces dos datasets que son de training y de testing en este caso que vamos a estar utilizando con nuestra optimización. Definimos entonces nuestros datasets individuales que son los que vamos a estar utilizando entonces para hacer el feed del modelo. Ya describimos entonces cómo miramos un poco de la información que está en nuestra data. Podemos ver algunas de las variables que tal vez sean onliers en la data. Usted puede cambiarla y modificarla solamente para que puedas mirar algunas de las observaciones. Pero entonces aquí es donde comenzamos entonces a cambiar un poco de lo que queremos probar. Primero que todo, lo que hacemos es que definimos un objetivo. Y este objetivo lo que nos dice es qué función es la que vamos a estar utilizando para optimizar nuestro modelo. Una vez entendemos esos hiperparámetros que queremos optimizar, definimos entonces múltiples listas de esos hiperparámetros que vamos a estar probando con respecto a nuestro modelo. Podemos hacer esto, digamos, manualmente en forma de celda, o en forma de lo que llamamos un grid hiperparameter optimization, porque definimos entonces, basado en nuestro conocimiento, valores que entonces podrían mejorar, digamos, el performance de nuestro modelo. Una vez definimos eso, también tenemos que definir entonces qué funciones o qué métricas vamos a estar utilizando para evaluar el rendimiento de nuestro nuevo modelo. Así que note que aquí hacemos que vamos a hacer una optimización de la lista de árboles. Note que cambiamos el número de árboles de 75, lo seguimos cambiando hasta 500. Note que el depth máximo entonces va a tener 80, 90, 100 o 110. Y entonces otros parámetros con respecto a cómo hacemos ese split de cada una de las hojas de random forest para entonces poder hacer la optimización. Si queremos optimizar entonces los árboles, venimos y definimos todos los hiperparámetros. Note que estos son los mismos hiperparámetros que definimos en la sesión número 2, solo que en este momento estamos haciendo que vamos a hacer un suggest categorical que lo que va a hacer es muchas pruebas de ese mismo parámetro. Si solamente fuésemos a entrenar los árboles, entrenamos este. Si queremos optimizar para todos los demás valores, pues entonces podemos optimizar este. Por cuestiones computacionales y como parte de este demo, solamente estamos optimizando los árboles. Pero si usted fuese a hacer esto en sus valores de producción, pues entonces debería de entonces optimizar también para otros valores. Finalmente hacemos el fit normal que habíamos definido. Hacemos predicciones en nuestro test data set y entonces sacamos algunas de las matrices de confusión solamente para mirar algunos de los valores de nuestra optimización. Aquí quiero introducir una de las librerías que estamos utilizando que se llama Optuma. Optuma es una de librerías que te ayuda a hacer automatic hiperparámetros de tuning y es bien útil para muchas de estas aplicaciones de algoritmos de aprendizaje automático que son de columna y fila. Así que note que una vez definimos nuestro, digamos, study name o nuestro estudio que vamos a estar realizando, definimos las direcciones con respecto a dónde vamos a estar haciendo nuestra optimización, colocamos ese objetivo o esa función de objetivo que ya acabamos de definir para entonces hacer la optimización. Decimos que vamos a hacer 25 intentos, usted puede incrementar o disminuir esto a medida que tiene su, digamos, sus valores computacionales, entonces definimos entonces y hacemos cada una de esas pruebas. Note que aquí tenemos algunas de las métricas que fue lo que definimos nuestros valores iniciales, entonces el número de estimator y todo lo demás que está en cada una de esas pruebas. Finalmente, podemos definir qué métrica utilizar. Aquí yo estoy usando el F1 score. Y podemos entonces mirar un poco de cómo cada uno de esos trials, digamos, tenía su rendimiento. Entonces, cómo cada uno de ellos tenía, digamos, valor. En este caso, nuestro de ir a ser bien pequeño. Así que la variabilidad de muchos de estos modelos va a ser bien pequeña. Ahora bien, una vez incrementemos nuestros datos, una vez usted utilice datos, digamos, un poco más reales, que pueda utilizar, digamos, una corrida un poco más larga, ahí entonces esta gráfica tal vez fluctúe mucho más. Hacemos lo mismo con respecto a la importancia de nuestros parámetros. Note que solamente estamos optimizando para nuestros árboles en este caso. Pero si usted estuviese entonces optimizando para todos los demás valores, usted tal vez tendría una importancia distinta con respecto a cada uno de esos parámetros. Finalmente, podemos entonces visualizar cada una de, digamos, esas métricas que tenemos con respecto a nuestros modelos. Y podemos identificar entonces qué modelo fue el más, el que tenía mayor rendimiento. Noten que podemos ver cómo a medida que entonces aumentan los árboles, tenemos prácticamente un platú aquí. Pero esto, vuelvo, es con respecto a un de ir a ser bien pequeño, que podremos entonces incrementar a medida que aumentamos el tamaño de nuestro de ir a ser. Una vez tengamos, digamos, esos mejores parámetros que obtuvimos a través de ese Hyperparameral Tuning, podemos entonces entrenar nuestro modelo como ya habíamos hecho haciendo un K4 Cross Validation. Así que note que tomamos los parámetros del mejor modelo para entonces utilizarlo en nuestro algoritmo final. Así que utilizamos esos Best Drive Hyperparameters, hacemos y definimos nuestro OK Cross Validation, y volvemos entonces a hacer el entrenamiento de nuestro modelo. Una vez hacemos el entrenamiento de nuestro modelo, que ya discutimos en la sesión número 2, pero es simplemente importante recalcar que tomamos el mejor modelo de nuestro K4 Cross Validation, definimos algunas de las métricas que tenemos, hacemos algunas de las predicciones en nuestro test dataset, podemos visualizar esas matrices de confusión y esos valores que tenemos en nuestra data, podemos visualizar algunas de esas variables de importancia. Se nota que muchas de estas variables de importancia cambian a medida que los hiperparámetros también cambian en esos modelos. Y entonces podemos guardar nuestro modelo para entonces utilizarlo luego. Finalmente, leemos nuestra data, la preparamos, entonces la sacamos de manera raster, y hacemos predicciones, y entonces la podemos visualizar a medida que hicimos esas predicciones. Noten que muchos de los datos que tenemos aquí hacemos un poquito de improvement en lo que eran nuestras predicciones del Lake Power, pero entonces podemos visualizar tal vez otras localizaciones donde nuestro modelo va a estar mejorando. Ahora bien, esto es una pequeña demostración con solamente un poco de datos, pero lo fundamental de este proceso es que podemos utilizar un Grid Search con una cantidad mucho más grande de datos que sí va a ser representativa, para que entonces nuestro modelo o el rendimiento de nuestro modelo cambie a medida que cada uno de esos hiperparámetros cambien también. Así que solo para cerrar y para tomar algunas de las conclusiones de este proyecto o de este ejercicio, pudimos hacer entonces un Grid Based Hyperparameter Tuning, pudimos optimizar algunos de los parámetros de nuestro modelo, y entonces pudimos visualizar un poco de nuestra data. Vamos entonces a proseguir con las siguientes secciones de esta sesión número 3. Muy bien. Ahora entonces vamos con nuestra sección de explicabilidad e interpretabilidad de los modelos. Ya hicimos el Tuning de nuestros hiperparámetros, pero entonces ahora tenemos que observar y definir cómo nuestro modelo está mirando nuestra data, cómo nuestro modelo está aprendiendo de la data que tenemos disponible. La explicabilidad y la interpretabilidad de estos modelos forman parte de lo que le llamo el Science, Explainable AI. Y la idea es que vamos a hacer modelos que sean capaces de poder explicar esas predicciones que han hecho. Muchas de las características de AI a través de los años ha sido que es una caja negra, que digamos es algo oscuro que no se puede mirar. Pero las técnicas de Explainable AI lo que nos ayudan es para poder entender cómo el modelo está aprendiendo y poder entender cómo hacemos que nuestros modelos tengan mejor rendimiento. A medida que nos basamos, digamos, en las inferencias que nos dan esos modelos de aprendizaje automático en diferentes sectores, es importante que estos modelos sean precisos, pero también interpretables. estos modelos tienen que ser capaces de poder explicar por qué tomaron las decisiones que tomaron, pero también tienen que continuar siendo precisos. Ahora bien, mirando a la derecha podemos ver un gráfico que muestra la precisión del modelo frente a la interpretabilidad del modelo. Es bastante difícil llegar a ese punto óptimo de tener un modelo que sea extremadamente preciso, pero que también sea extremadamente interpretable. Los árboles de decisión, digamos, esas regresiones logísticas lineales, son dos ejemplos de modelos que son muy interpretables. Pero entonces podemos observar su proceso de toma de decisiones y también podemos ser capaces de entender ese razonamiento, pero no son tan precisos como algo que, digamos, un modelo más oscuro, un modelo de caja negra, como lo que es el aprendizaje profundo, las redes neuronales o incluso conjuntos de redes convolucionales, puedan tener, digamos, con respecto a nuestra data. Y todo va a depender, digamos, de la data que tengamos de entrenamiento disponible a la mano, pero muchas veces la precisión y esa búsqueda de patrones con respecto a nuestra data sí son mucho más eficientes en algoritmos que son de tipo de aprendizaje profundo. Lo que queremos decir aquí con, digamos, esa caja negra o oscura es que realmente no podemos saber cómo o qué está haciendo el modelo para tomar cada una de las decisiones para hacer la predicción. Y entonces de esta manera no vamos a explicar esas predicciones, no podemos darle una razón a esas predicciones y tampoco podemos hacer un reverse engineering o reproducir el razonamiento de nuestro modelo. Ahora bien, ¿por qué necesitamos entonces modelos que sean fiables? Muchas veces la precisión puede que no sea suficiente. Puede que querramos un modelo de aprendizaje automático que sea entonces fiable. Un modelo de caja negra tal vez sea poco fiable y sea propenso a tomar decisiones incoherentes e impredecibles e incluso tal vez sea incapaz de proporcionar ninguna visión o explicación de estas decisiones. Así que a veces queremos esa precisión, pero también queremos esa interpretabilidad de un modelo que pueda, digamos, entrar en ese conflicto para poder explicarlo. La interpretabilidad es cuando entonces podemos explicar por qué se predijo un determinado resultado. Generalmente, los modelos, digamos, más precisos tienen que ser menos interpretables. Y es por ello que estamos explicando que hay un compromiso, entonces, que es esa precisión y esa robustez, que se debe entonces a que los modelos más precisos pueden ser, digamos, los más complejos, que entonces no podemos interpretar todo o cada uno de esos pasos de aprendizaje. Son los modelos, digamos, de caja negra, entonces, los que van a ser más difíciles de explicar a través de todo el desarrollo de los algoritmos de aprendizaje automático. Y vamos a tener entonces que muchas veces utilizar alguno de estos modelos porque queremos un modelo que sea robusto. Queremos un modelo que, digamos, sea lo suficientemente preciso como para tener variables de entrada que tal vez nunca haya visto, pero pueda hacer las predicciones suficientes para entenderlo. Ahora bien, puede también que hayan variantes, digamos, en nuestros datos que queramos entender. Variables en nuestros datos que tal vez el modelo de aprendizaje profundo no fue capaz de aprender, pero nosotros estemos interesados en eso, estemos interesados en entender qué le pasa a nuestra data que tal vez tenga esos valores atípicos. Una de esas grandes áreas de lo que es el Explainable AI es el enfoque en lo que es la explicabilidad post-hoc. ¿Y a qué me refiero con eso? Ese post-hoc se realiza después de que el modelo haya terminado de entrenar o después que ese modelo haya sido entrenado. Estos enfoques son métodos, entonces, que se utilizan para explicar esas predicciones que hayan sido realizadas por un modelo de aprendizaje automático después de haber terminado todo su entrenamiento y todo a esa, digamos, esos procesos iniciales con respecto a hacer nuestro case for consolidation, etc. Estos enfoques proporcionan, entonces, información sobre cómo el modelo llegó a sus predicciones, y entonces nos pueden ayudar a mejorar la transparencia y la interpretabilidad de nuestro modelo. En esta sesión vamos a discutir algunos de esos enfoques de explicabilidad post-hoc que entonces se pueden utilizar para explicar las predicciones realizadas por un modelo de aprendizaje automático. A la derecha tenemos una lista de algunos de estos enfoques. Algunos son la relevancia de las características, que entonces implica esa identificación de las características más importantes que contribuyen a la salida de un modelo de aprendizaje automático después de que haya sido entrenado. Este enfoque puede proporcionar, digamos, esa información sobre cómo el modelo llegó a sus predicciones y ayuda entonces a mejorar esa interpretabilidad y esa transparencia de nuestro modelo. También podemos utilizar otros métodos como las explicaciones locales, que entonces significaría que si cambiamos algunas de las, digamos, variables o entradas que tenemos, cómo eso afectaría la salida. Otros métodos son las explicaciones de prueba, en las que entonces podemos determinar por qué el modelo hace una predicción solo si una parte de esa entrada está por encima o por debajo de ese umbral determinado por nosotros. También podemos entonces recurrir a otros métodos como lo que son, digamos, la simplificación de los modelos, que entonces nos permiten tomar un modelo muy complejo, reducirlo a un tipo de decisiones, y entonces poder explicar ese modelo que ya reducimos de una forma más sencilla o más simple. Una herramienta que es muy comúnmente utilizada para explicar muchos de estos modelos se llama la herramienta de CHAP. Esta herramienta de CHAP es un paquete de Python y utiliza la idea del Shapley Additive Explanations. Y básicamente, digamos, es un algoritmo de teoría de juegos que se utiliza para determinar qué características tienen más impacto en una predicción. Es un modelo de enfoque agnóstico, lo que significa es que no importa qué modelo se esté utilizando, solo el tipo de mira que tengamos en la entrada y en nuestra salida. Por lo tanto, podría ser, digamos, un modelo de caja negra como una red neuronal y todavía puede trabajar, entonces, para él. Esta herramienta de modelado de Expandable AI puede, entonces, calcular una puntuación aditiva de la importancia de las características para cada predicción. Y, como dije antes, eso significa que, entonces, puede calcular qué características contribuyeron más a aumentar o disminuir, tal vez, esa, digamos, probabilidad de la clase que se predijo. Digamos, entonces, en el caso de nosotros, para el agua. Ok. Una vez tengamos, digamos, Chaplin instalado, podemos utilizarlos para mirar algunas de estas predicciones. Abajo a la derecha, vemos un ejemplo de una fila de nuestro conjunto de datos de entrenamiento, de MODRES. Y debajo de eso, entonces, tenemos lo que nuestro clasificador predijo con respecto a esa, digamos, esa fila de datos. Esto nos dice que las características de tipo, el tipo de características, perdonen, que impulsó la salida o esa probabilidad de ser mayor o de ser menor con respecto al agua o no agua. Podemos ver que la banda número 6 y la banda número 2 hicieron que la predicción fuese mucho más alta hacia un valor del agua. Y luego, entonces, tenemos que NDVI y la cuarta banda de reflectancia superficial, entonces, trató de empujar la probabilidad de ese valor para, entonces, ser más en la variable de tierra. Ahora bien, esto terminó siendo 58% de probabilidad de agua, por lo tanto, lo vamos a llamar agua, porque fue más de un 50%. Así que esto nos explica hacia dónde o hacia qué probabilidad, entonces, nuestro modelo se mueve según los valores que tengamos en nuestra data de entrada. Otro ejemplo de explicabilidad de modelos con algoritmos de aprendizaje automático son los mapas de atención con transformadores visuales. Los transformadores o transformers son un tipo de uso de las redes neuronales donde utilizan un mecanismo que se llama el mecanismo de atención que, básicamente, permite al modelo centrarse en ciertas áreas y en ciertas características en la entrada y hacer, entonces, predicciones a partir de eso. Una cosa realmente útil que podemos resaltar de los transformers son los mapas de atención, que, básicamente, son los mapas de las entradas que muestran dónde el modelo está prestando atención. Y, entonces, nos pueden decir dónde el modelo está, digamos, buscando características más importantes que, entonces, lo conducen a hacer la predicción que hizo. De esta manera, también podemos destacar, entonces, regiones que sean las más importantes de nuestra imagen para hacer clave el objetivo o la predicción que estemos utilizando. Esto, incluso, nos puede ayudar a comprender mejor, entonces, cómo procesa este modelo de caja negra esos datos de entrada y qué características son las más importantes para hacer la predicción. Ahora tendremos, entonces, un ejercicio de la explicabilidad y la interpretabilidad de esos modelos de explainability. Muy bien. Nos dirigimos nuevamente a nuestra página de GitHub y, en este caso, entonces, hace el clic donde dice More Explainability. Un clic. Y podemos, entonces, comenzar con nuestro cuaderno. Muy bien. Aquí tenemos, entonces, el mismo formato que hemos estado discutiendo a medida de todas las sesiones. En este caso, vamos a instalar las librerías de chat y la librería de line. Estas dos son librerías que vamos a estar utilizando como parte de nuestro Explainable AI. Una vez instalamos esas librerías, vamos a descargar un modelo que ya teníamos previsto de nuestra data y hacemos import de alguna de nuestras librerías, definimos algunos de nuestros parámetros, y, entonces, podemos hacer el loading de nuestro modelo que ya habíamos guardado, que ya habíamos optimizado. Descargamos un poco de nuestra data, la leguemos, y, entonces, convertimos nuestros datos de forma de data frame, de forma columna y fila para poder, entonces, hacer las predicciones sobre ellas. Una vez tengamos eso, podemos hacer las predicciones y podemos, entonces, combinar, digamos, esa predicción con respecto a los datos que vamos a estar utilizando. A veces es importante mirar algunos de esos valores atípicos porque, entonces, muchas veces, las predicciones de nuestro modelo de aprendizaje automático va a tener una deviación con respecto a, tal vez, hacer predicciones menos probabilísticas en esos valores que son atípicos porque no han sido vistos por el modelo. Así que una buena forma de, tal vez, tener una guía de qué píxeles o qué valores de nuestra data van a ser problemáticos es saber esos valores atípicos que estén en nuestro data set. Así que lo primero que hacemos es que seleccionamos algunas columnas, digamos, que tengan valores atípicos con respecto a la variable de NDVI. En este caso, estamos buscando valores que sean por encima de 10,000. Y seleccionamos algunas de esas, digamos, filas para, entonces, observar cómo cada una de esas predicciones están haciendo. Lo primero que vamos a utilizar es utilizar esa librería de chat para, entonces, explicar esas predicciones de nuestro modelo. Vamos a utilizar lo que se llama el tree explainer que, entonces, nos va a ayudar a poder interpretar nuestro modelo de árbol o nuestro random forest. Algo similar se puede utilizar, entonces, para nuestro modelo de XGBoost o algunos otros algoritmos que son de columna y fila y que son de tipo de decisión. Hay uno que se llama el kernel explainer que también es algo generalizado que se puede utilizar a través de muchos algoritmos, de diferentes algoritmos. Así que, si tal vez no sabes qué módulo utilizar específicamente, puedes, entonces, utilizar el kernel explainer y, entonces, hacer predicciones, digamos, en data utilizando el algoritmo de entrada que necesitas o que tengas a la mano. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la librería de chat para hacer una gráfica de variables de importancia. Obviamente, estas son las variables que más contribuyeron a la predicción o el valor predictivo de nuestro modelo. Nota que era el self-reflection número 2, el número 5 y el NDVI están ahí. Luego, entonces, podemos mirar un poco a lo que es el local interpretabilidad, la interpretabilidad local. Aquí estamos mirando a través de todo el modelo, pero, entonces, aquí vamos a estar observando observaciones específicas de nuestros valores, de nuestro dataset, que son los que queremos explicar. predicciones, digamos, que fallaron en nuestros datos de prueba, que, entonces, queremos explicar para entender por qué falló, para poder entender si tenemos que añadir más datos de entrenamiento, si tenemos que optimizar nuestro modelo, si tenemos que, digamos, remover un poco de sonido o un poco de pruebas que no sean de alta calidad de nuestros datos de entrenamiento. Así que, tenemos varias opciones ahí. Esta primera lo que nos dice es que la predicción fue de agua y que la variable que más, digamos, empujó a que fuese agua era ese valor de NDVI. Lo mismo, entonces, con ese valor de surfer reflectance, que también estaba, digamos, a la derecha. Ahora bien, los valores de NDVI, etc., esos movieron la predicción a que fuese menos de 0.5. Por ende, estos estaban tratando de mover los datos a que fuesen no agua. Otro ejemplo que podemos observar aquí es lo mismo. Tenemos que ese NDVI, a mano derecha, fluctúa, entonces, en la parte superior o en la parte de la derecha, que, entonces, ayuda a que ese pixel en específico sea de tipo agua. Las demás variables, entonces, lo empujan a que sea, digamos, del lado izquierdo, que, entonces, de tipo no agua. Podemos seguir observando, digamos, otras variables. Note que podemos observar que siguen esos valores cambiando a medida que ese valor de NDVI sigue siendo cambiante. Otro algoritmo que también podemos utilizar, entonces, para hacer la interpretación de nuestro modelo se llama LINE, que también, entonces, nos ayuda a hacer esa expedibilidad local. LINE lo que hace es que crea un modelo simple e interpretable del modelo que se le proporciona. Y es prácticamente, digamos, una aproximación lineal de lo que sería ese modelo inicial que se le proveyó. Mientras que ese modelo, digamos, es complejo globalmente, o sea, en todo ese feature space que estamos observando, es más fácil para LINE aproximar el modelo a medida que estamos buscando, digamos, una variable local, una zona local. Esta variable, esta gráfica que vemos aquí nos representa cómo funciona LINE. La parte, digamos, azul clara y la roja nos representan esos boundaries de decisión globales. Sin embargo, el espacio local o esas decisiones locales son las variables que están, digamos, en esa cruz roja que está en el medio, que entonces nos ayuda a saberlo, a aproximar ese espacio de decisión con una simple boundary lineal. Esto a medida también nos ayuda, entonces, a explicar cómo funciona la área que está a través de ese punto, cómo estamos con respecto a nuestro neighborhood, como nuestros vecinos, cómo estamos haciendo predicciones con respecto a ellos también. Que añadimos un poco de la referencia, digamos, externa que pueden utilizar para mirar la data, pero fundamentalmente tenemos un objeto de tipo tabular, porque nuestro modelo es de tipo columna y fila, nuestro modelo que estamos utilizando es de clasificación, y entonces las clasificaciones o las clases que estamos utilizando son no agua o agua. Una vez tenemos eso, podemos entonces hacer predicciones de las probabilidades con nuestro modelo. En vez de hacer el output de 0 y 1, podemos entonces hacer output de esas probabilidades. Y entonces podemos visualizar un poco de cómo el line está interpretando nuestros valores. Note que hay mucho sucediendo en esta gráfica, pero vamos entonces a dividirlo poco a poco. Los valores de la columna derecha son los valores originales, son los valores que teníamos en nuestros valores de entrada. Los valores que tenemos entonces en esa columna de la izquierda, son las probabilidades que teníamos de que fuese agua o no agua. Por ende, este pixel que estamos observando aquí, se clasificó como agua, porque tenía una probabilidad de 0.77 de ser agua. Estos valores del medio, entonces es la contribución de cada uno de esos valores, esos valores de entrada para poder hacer la predicción de que fuese agua o no agua. Note que la banda de surface reflectance 5 fue la que más contribuyó entonces para que ese valor fuese clasificado como agua. Lo mismo podemos entonces observar en otra, digamos, observación o en otro modelo. En este caso tenemos una probabilidad de 0.69 con respecto a nuestros valores de agua. En la columna de la derecha podemos tener qué input features o qué valores de entrada ayudaron a nuestro modelo a clasificarlo como agua. Y aquí podemos ver algunas de las características. También, entonces, podemos sacar los valores estadísticos para visualizarlo, en caso de que tengamos que utilizarlo, digamos, un artículo o un journal, donde podemos entonces ver las entradas de decisión de cada una de esas inputs de entrada, donde a medida de que el valor, entonces, sea mayor que este valor, o digamos en este caso, este entremedio de dos valores, va a ser la contribución que va a hacer con respecto a cada una de las clases. Finalmente, podemos entonces visualizar una observación más, donde en este caso tenemos una probabilidad de que ese pixel es de .83 probabilidad de que sea agua, y todas estas variables, entonces, contribuyeron a que ese pixel fuese denominado como agua. Así que, este pixel en particular, el modelo estaba bastante certero de que era un pixel de agua, porque cada una de las decisiones de estas inputs de entrada anaranjados aquí a mano derecha, son los que van a consones con lo que ya el modelo había aprendido durante los datos de entrenamiento. Y finalmente, podemos entonces visualizar un poco de esas decisiones también en este caso. Solo para finalizar, introducimos brevemente el concepto de CHAP y de LINE, y de cómo podemos interpretar muchos de estos modelos, cómo podemos entendernos. Aquí hay muchas, muchas maneras de interpretar nuestro modelo, de explorar un poco de lo que es lo del explainable AI, así que yo les invito a que utilicen esto como, digamos, esos fundamentos y esa base, para entonces buscar más información de cómo poder interpretar más sus modelos, de cómo entender, digamos, esas clasificaciones de los modelos para tomar decisiones más informadas. Y para no tener tal vez que invertir mucho tiempo sin tener que entonces entender cómo su modelo se está comportando y cómo su modelo está tomando decisiones. Así que vamos nuevamente entonces a continuar con el material de nuestra sesión. Muy bien, nuevamente vamos a nuestra página de GitHub, y entonces damos este link en donde dice AutoML. Muy bien. Este cuaderno que vamos a estar ejecutando, que vamos a estar utilizando, va a ser una leve introducción a lo que es el concepto de AutoML y algunos de los, digamos, beneficios que tiene el AutoML en algunas de las aplicaciones. El AutoML no está diseñado, digamos, para reemplazar a los expertos de aprendizaje automático, pero sí para asistir un poco en lo que es esa búsqueda de ese algoritmo inicial o de la búsqueda de combinaciones de estos algoritmos. Así que lo primero que vamos a estar utilizando en esta librería o en este cuaderno va a ser la librería de Scikit-Learn, pero entonces vamos a utilizar lo que se llama AutoScikit-Learn. Y la idea aquí es que vamos a estar utilizando modelos de la librería de Scikit-Learn, pero entonces vamos a utilizar funciones de la librería de AutoScikit-Learn para hacer un poco de ese AutoML, para entonces hacer un poco de esos entrenamientos con la data de entrenamiento que tengamos a la mano. Hacemos un poco del import de alguna de nuestras librerías. Note que en el caso de nosotros ahora mismo tenemos un problema de clasificación. Si tuviese un caso de regresión, entonces en vez de clasificación puede componer regression en este caso. Una vez tengamos eso, podemos entonces continuar con definir nuestras variables, hacer un poco de lo que ya habíamos hecho en cada una de las sesiones anteriores, que era definir algunos de los directorios de salida, hacer el loading de nuestros datos de entrenamiento y de prueba, y entonces crear nuestras variables de entrenamiento y de prueba. El entrenamiento que ya estuvimos, digamos, discutiendo en las sesiones anteriores era uno que no era de tipo Auto Machine Learning. Y la idea es que una vez tengamos nuestros datos de entrenamiento, podemos entonces seleccionar el modelo de aprendizaje automático basado en nuestra expertise de nuestra data. A través de las sesiones anteriores estuvimos discutiendo cómo elegir, o digamos, esa información para poder elegir sabiamente qué modelo de aprendizaje automático utilizar según nuestro problema y según los datos de entrenamiento que estuviésemos a la mano o disponibles. Así que, una vez utilizamos ese conocimiento y esas preguntas guías que estemos discutiendo en la sesión número uno, podemos entonces elegir el modelo y hacer nuestro K4 Cross Validation y entrenar nuestro modelo. Aquí hacemos la definición de algunos de los parámetros que estuvimos entonces optimizando automáticamente en el ejercicio anterior. Definimos nuestro Classifier y podemos hacer entonces el entrenamiento de nuestro modelo. Noten que cada una de esas iteraciones entonces es un modelo distinto que va a tener un performance distinto en nuestro data set. Y la idea es que al final de entrenar cada uno de estos, podamos tener entonces una varianza más baja de lo que es los cambios en nuestra tática que podamos generalizar con respecto a nuestros datos de prueba y de entrenamiento. Una vez entonces tenemos nuestro valor de accuracy, podemos ver que tenemos un accuracy de .99. Aquí utilizamos nuestro conocimiento, el conocimiento que estuvimos adquiriendo durante todas las sesiones número uno, dos y entonces tres, para hacer un poco de este entrenamiento, para conseguir ese primer modelo que nos va a ayudar a hacer las predicciones. Ahora bien, ¿en qué nos ayuda el Automation Learning? Bueno, el Automation Learning nos ayuda primero que todo a probar muchas combinaciones de modelos que están disponibles para la data. Esto tiene sus beneficios porque podemos hacer múltiples combinaciones en, digamos, un solo comando de modelos de aprendizaje automático con datos de entrenamiento que ya tenemos disponibles. Pero también conlleva, digamos, problemas en el sentido de que va a ser mucho más intensivo computacionalmente. Vamos a hacer muchas más iteraciones que no tenemos tal vez disponibles a medida que hacemos este modelo. En segundo lugar, muchas veces el Automation Learning lo que hace es que no solo te provee un solo modelo, sino que te provee un ensemble o una combinación de múltiples modelos para el problema que tengas a la mano. Bueno, discutimos ya que el Random Forest, por ejemplo, es una combinación, es un ensemble de varios, entonces, árboles de decisión. Lo vimos con el XGBoost. Ahora bien, en el Automation Learning podemos tener ensembles también, pero de múltiples modelos que tengamos, entonces, disponibles para hacer entrenamiento y predicción en ello. Así que, para esta función en particular, lo que hacemos es que definimos entonces nuestro objeto de la librería de AutoCykit Learn, que es de tipo clasificación, que va a ser nuestro AutoCykit Learn Object, pero entonces definimos dos variables de importancia. Nota que no estamos definiendo qué modelo queremos, solamente estamos definiendo cuánto tiempo nos vamos a tardar por cada uno de los modelos en entrenarlo y en hacer las predicciones, pero entonces también cuánto nos vamos a tardar en el overall, en la búsqueda overall de nuestro modelo. Este es el mismo concepto que utilizamos cuando estamos haciendo el Hyperparameter Tuning. Según el tiempo que queramos definir, es lo que este modelo o este algoritmo va a estar haciendo búsqueda con respecto a qué parámetros van a ser los mejores con respecto a nuestro modelo. Esto va a ser una optimización tanto de los modelos que vamos a tener, como también de los Hyperparameters que va a tener cada uno de esos modelos. Nota que una vez definimos esto, sin tan siquiera definir uno de los modelos, podemos entonces definir cómo vamos entonces a entrenar nuestro modelo y entonces cómo vamos a hacer la predicción. Nota que esto fue exactamente los mismos pasos que seguimos en la parte superior e incluso podemos hacer literalmente un Key for Cross Validation utilizando el AutoML. Lo que pasa es que ya esto está dado por default o como defecto porque ya entonces la librería está haciendo parte de esto. Una vez hagamos la predicción, podemos entonces ver cómo nuestro algoritmo de Auto Machine Learning estuvo haciendo durante las iteraciones que estaba haciendo. Y entonces cómo en este caso, digamos, la precisión fue a medida que se continuó entrenando. Nota que este modelo se entrenó desde el avance 21 hasta el avance 24 y estos fueron algunos de los valores de precisión que entonces pudimos obtener. Queremos entender, y esto a base de todo lo que explicamos con respecto a la explainabilidad de los algoritmos y cómo explicar nuestro algoritmo, queremos entender qué hizo nuestro modelo. Y una de las cosas que podemos estar observando es qué modelos nuestro objeto de Auto Machine Learning estuvo utilizando para poder hacer las predicciones. Y nota que si observamos entonces aquí alguno de los objetos, vemos que el objeto número 3, el modelo que estaba utilizando era un Multilayer Perceptor o digamos una red neuronal pequeña. También tenemos que estuvo utilizando un Histogram Graduate Boosting Classifier, que estuvo utilizando un Histogram Graduate Boosting Classifier, que estuvo utilizando un Histogram Graduate Boosting Classifier pero con otros parámetros, etc. Así que esto nos explica qué modelos estaba utilizando nuestro algoritmo de aprendizaje automático a través de ese módulo de Auto Machine Learning y qué modelo estaba intentando definir y el costo que cada uno de esos modelos tenía en nuestros datos. Ahora bien, yo mencioné ya que estos algoritmos de Auto Machine Learning y la mayoría son ensembles de muchos modelos, así que esto nos dice que este primer modelo que tenemos aquí tiene un rank de 1 porque es el modelo que más entonces se aporta con respecto a nuestra data de lo que hacemos las predicciones. Y nos dice entonces el weight que tiene cada uno de esos modelos con respecto a nuestra data a la hora de hacer la predicción. Así que puedes observar que entonces todos estos modelos están siendo utilizados para hacer las predicciones finales. ¿Para qué conlleva esto? Que solamente en vez de tener un random forest individual ahora tenemos muchos algoritmos que incluso son de decisión, que incluso son de redes neuronales que están tomando decisiones en el mismo momento. Aquí también entonces tenemos lo que se llama el leaderboard de la duración que tuvieron cada uno de esos modelos en entrenar, el costo que tuvo, el tipo de modelo que fue lo que se estuvo entrenando y entonces el weight que tiene cada uno de esos modelos con respecto a las predicciones que vamos a estar realizando. Note que hay algunos modelos que tienen unos weight mayores, por ejemplo, este modelo de SGD tiene un weight de 0.14 que es uno de los más grandes weights que tenemos al momento, que significa que está aportando mucho más a lo que es la predicción de nuestros datos con respecto a los datos de entrenamiento porque no hemos observado todavía, digamos, predicciones utilizando nuestro modelo. Ahora bien, ya tomamos cuál es el leaderboard de Sensorboard de modelo, podemos utilizar el best model que teníamos al principio, solamente nuestro random forest. Y entonces podemos comenzar a hacer algunas predicciones sobre alguno de estos rasters. Entonces podemos continuar haciendo las predicciones, ya habíamos explicado todo este proceso donde preparamos la data, la convertimos en forma de columna y fila. Ahora, predecimos alguna de esas predicciones y probabilidades. Note que a diferencia de random forest que solamente nos tardamos cerca de un minuto en hacer la predicción de un raster o incluso menos. Ahora nos estamos tardando 27 minutos solamente para hacer la predicción de un raster que es de 1300 por 1300 píxeles. Así que nos está tomando mucho tiempo más hacer las predicciones y aún no sabemos entonces si nuestro modelo de Automation Learning va a ser mucho más preciso que nuestro modelo sencillo de random forest. Otra cosa que también podemos utilizar es que podemos utilizar el gpus entonces para acelerar nuestro proceso y esto lo discutimos en la sesión número 2. No lo hacemos aquí por cuestiones, digamos, de tiempo para acelerar nuestro demo, pero sí también es otra posibilidad que usted puede utilizar entonces para hacer las predicciones de su modelo. Una vez hacemos entonces las predicciones, podemos entonces visualizarlas, podemos visualizar tanto nuestro modelo random forest inicial y nuestro modelo de Automation Learning, entonces podemos hacer un layover de ambos modelos. Note que este modelo que este modelo que está en verde, es nuestro modelo de Automation Learning, el modelo que entonces está en rojo es nuestro modelo de random forest solo. Miren algunas de estas localizaciones, digamos, a ver qué sucede. Note que el modelo de Automation Learning está a veces fallando un poco en algunos de los píxeles que tenemos de observación, pero sí también está haciendo, digamos, no teniendo algunos falsos positivos en algunas de estas localizaciones. Así que, ¿qué nos dice esto? Primero que todo, es bien obvio que nos falta data. O sea, necesitamos datos de entrenamiento para mejorar nuestras predicciones. Pero tenemos que utilizar, digamos, un modelo pequeño en este caso solamente para, digamos, propósito de nuestro demo. Pero la diferencia entre nuestro modelo de Automation Learning y nuestro modelo simple de random forest no es tan grande al momento. Tenemos que utilizar otras imágenes o otras localizaciones para entonces comparar esos tamaños. Pero la diferencia no es tanta. Así que, un modelo que tal vez nos está haciendo predicciones en un minuto, utilizando nuestro conocimiento previo, es muy similar a un modelo que está utilizando Automation Learning con un ensemble de varios modelos que entonces nos toma mucho tiempo en hacer las predicciones. Así que, aquí es donde tenemos que hacer el balance. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué queremos, digamos, definir con respecto a la data que tenemos? Si queremos un algoritmo que tal vez lo hayamos desarrollado con nuestro conocimiento previo o queremos, digamos, utilizar características de Automation Learning para hacer entonces las predicciones de nuestros datos. Todo depende de lo que usted quiera hacer para su proyecto. Cuánto tiempo usted quiere invertir en lo que son algunas de las técnicas de aprendizaje automático que usted quiera utilizar, digamos, para la data que tenga disponible y entonces para el proyecto que tenga a la mano. Así que, solo para concluir, ya discutimos un poco de esos beneficios que tiene Automation Learning, pero también algunos de los problemas que podía brindar y también la importancia, resaltando la importancia de lo que es importante es tener conocimiento del problema de nuestros datos, pero también de nuestros algoritmos para tomar decisiones que sean racionales, decisiones que nos ayuden entonces a tomar la mejor decisión. Así que vamos entonces a seguir entonces con el final de nuestra sesión y discutir un poco más a fondo algunos de esos puntos finales que queremos resaltar. Muy bien, así que acabamos de terminar nuestro último ejercicio para concluir las tres sesiones que estamos discutiendo a través de estas tres semanas. Ahora, tenemos una asignación al final de este ejercicio donde vamos a tener, digamos, una aplicación más amplia de lo que estuvimos discutiendo a través de las tres sesiones. Van a tener entonces al final una prueba en forma de Google Form que van a poner llenar con algunas preguntas que estuvimos entonces discutiendo a través de todas las sesiones para que pueda tener su certificado y prueba de que estuvo participando. Ahora bien, para proporcionar, digamos, una visión general de lo que estuvimos hablando a través de las tres sesiones, primero empezamos por definir lo que es el aprendizaje automático y cuánto está, digamos, ganando campo en nuestra disciplina de lo que son las ciencias de la tierra. También proporcionamos ejemplos de cómo el aprendizaje automático ha estado siendo utilizado en, digamos, las ciencias del arte, en las ciencias de la tierra, en las ciencias de muchas disciplinas que abarcan lo que es la sociedad. Y cómo entonces podemos beneficiarnos de muchos de ellos mirando el aprendizaje automático como una forma de resolver nuestros problemas científicos, de resolver nuestros problemas que tengamos a medida de ellos. Proporcionamos ejemplos de cómo el aprendizaje automático, entonces, ha evolucionado a medida de los años, a medida que, digamos, estos recursos computacionales estaban disponibles. Y cómo entonces hemos ido evolucionando algunos de estos algoritmos para hacer lo que tenemos hoy, como lo que es el chat GPT, como que son muchas de estas aplicaciones que nos ayudan a, digamos, acelerar mucho de nuestros flujos de trabajo. Algunos de los algoritmos que mencionábamos, digamos, son para la cobertura del suelo, son para analizar datos de teledecepción, para analizar datos planetarios, etc. Así que, pudimos mencionar muchas vertientes donde los algoritmos de aprendizaje automático, disculpen, donde los algoritmos de aprendizaje automático están siendo utilizados. Algunos de los algoritmos que mencionamos, digamos, fueron de carácter tradicional, pero la idea principal era demostrar cómo esos fundamentos nos van a ayudar a entender todos los demás algoritmos de aprendizaje automático que vamos a estar viendo una y otra vez en lo que es la literatura, en lo que son las aplicaciones, digamos, que vamos a estar viendo en producción y en muchos otros escenarios. Así que, el aprendizaje automático ha podido demostrar ser capaz de mejorar alguno de nuestros flujos de trabajo, mejorando, digamos, alguno de nuestras tareas, incluso algunas de las metodologías que tenemos al momento, que son existentes. El futuro del aprendizaje automático y las ciencias de la Tierra es simplemente brillante. O sea, tenemos un futuro brillante a medida que combinemos estas dos técnicas. Así que, tenemos muchas cosas por hacer en los próximos años. Y otra cosa que estuvimos discutiendo entonces fue cómo estos fundamentos del aprendizaje automático han ido madurando y nos han ido, digamos, ayudando a entender muchos de los ámbitos y esos patrones que ocurren en la Tierra. Introducimos entonces un poco de esos fundamentos también de cómo utilizar estos algoritmos. Cómo podemos ir desde lo más básico, a medida de generar nuestros datos, de tener datos que estén, digamos, en forma de columna y fila, a cómo entonces podemos utilizarlo en muchas de estas librerías de Python para entonces poder hacer la predicción con ellos. Incluso de cómo utilizamos datos que estén en forma de array para poder entonces convertirlo en columna y fila y poder hacer las predicciones. Una vez usted domine esta técnica, usted va a poder utilizar cualquier otro tipo de lenguaje de aprendizaje automático porque ya entonces tiene esa base para poder trabajar con ello. Algunos de los códigos que proveyimos están ahora mismo en el GitHub y entonces puede seguir utilizando y puede adaptarlo con respecto a los datos que usted esté trabajando en su investigación. Puede adaptarlo a, digamos, a ese flujo de trabajo que usted tenga con respecto a su investigación, a su trabajo, etc. La idea es que pueda comenzar a pensar en un problema y cómo un lenguaje de aprendizaje automático puede ayudarle a resolver ese problema. No del otro lado, no simplemente pensar en el aprendizaje automático y ver qué problema. No, pensar de que los problemas científicos que tenga y cómo entonces puede adaptar mucho de estos algoritmos para mejorar su flujo de trabajo. Ahora bien, algunas de las preguntas que le invito a preguntarse es cómo puede entonces el aprendizaje automático beneficiar mi proyecto. Cómo puede el aprendizaje automático beneficiar esa pregunta científica que tengo a la mano. También estuvimos discutiendo cómo podemos tener varias preguntas a la mano, que entonces son con el fin de decidir qué aprendizaje automático, qué lenguaje, qué algoritmo de aprendizaje automático nos va a ayudar a hacer la mejor, digamos, predicción o tener mejor rendimiento con respecto a la data que tengamos disponible. También hablamos de cómo la disponibilidad de los datos que tengamos a la mano tal vez nos muevan a tomar una decisión sobre otra con respecto a qué datos de entrenamiento vamos a utilizar, con respecto a qué técnicas de aprendizaje automatizado vamos a utilizar, qué técnicas de validación de lenguaje automatizado vamos a utilizar para entonces validar los resultados con respecto a nuestros datos. Nunca vamos a tomar decisiones de la misma manera, cuando se comienza a pensar de una forma en que tenemos un aprendizaje automático disponible para entonces tomar muchas de nuestras decisiones. Por lo tanto, es bien importante tener en cuenta que la data y los datos son muchas veces los que nos van a mover a tomar muchas de estas decisiones y a mejorar muchos de los algoritmos que están disponibles ahora mismo allá afuera. Otro tópico que también estuvimos introduciendo fue que algunos conceptos y datos de la generación de datos y particularmente la generación de datos de entrenamiento se puede hacer en varias fases. Se puede comenzar como técnicas de aprendizaje no supervisado y entonces poder construir a medida de eso para poder entonces semi-automatizar un poco de ese proceso de crear datos de entrenamiento. También estuvimos discutiendo y ofreciendo detalles de lo que es el Explainable AI y cómo entonces algunas veces somos capaces de identificar cómo está nuestro modelo aprendiendo a tomar decisiones con respecto a los datos de entrenamiento que le proveemos. Muchas veces podemos correlacionar los datos de entrenamiento con el conocimiento del dominio que tengamos en nuestro problema basándonos entonces en la experiencia científica que tenemos sobre nuestro problema a la mano. De este modo, digamos, podemos aportar información adicional a la literatura de cómo estamos entonces ayudando a nuestro modelo de aprendizaje automático a tomar decisiones y cómo estas influencian muchas de las decisiones que modelos de, digamos, caja negra o de aprendizaje profundo no pueden muchas veces explicar. Así que es importante no enfocarnos solamente en obtener mejor resultado, pero también entender cómo nuestro modelo está efectuando las decisiones que tengamos. También tomamos detalles en que ese primer modelo que tal vez estemos entrenando tal vez no sea el mejor modelo. Muchas veces ni tan siquiera es remotamente cercano a nuestro mejor modelo y podemos utilizar entonces técnicas de Hyperparameter Tuning automático para entonces hacer optimizaciones de los parámetros de nuestro modelo. Saber entonces si tenemos que incrementar los datos de entrenamiento que tal vez necesitamos para mejorar nuestro modelo y entonces poder hacer pruebas en nuestros datos disponibles de variación o de prueba para entonces saber el rendimiento de nuestro modelo y entonces construir un poco más en esas, digamos, técnicas que estemos utilizando al momento. Algunos de los pensamientos de cierre para hacer el clóset de todo esto, podemos utilizar muchas de estas herramientas de trabajo que estamos discutiendo a través de estas tres sesiones como parte de técnicas que añadamos a nuestro flujo de trabajo. No necesariamente van a necesidad de trabajo, no necesariamente van a necesidad de trabajo, no necesariamente van a reemplazar la manera en que resolvemos programas científicos, pero sí nos pueden ayudar tal vez a mejorar o a buscar definiciones en algunos programas que tal vez no tengamos disponibles a la mano. Así que tenemos que asegurarnos de que hagamos este aprendizaje automatizado de manera responsable, comprendiendo cómo estamos entre nuestros modelos, pero también de manera ética, de forma que todo ese conocimiento que tengamos del dominio de la ciencia se pueda ver reflejado en las decisiones que toma nuestro modelo. No podemos, digamos, utilizar el aprendizaje automático como una simple herramienta del trabajo sin entender cómo está tomando sus decisiones, sin entender muchas veces cómo nos beneficia con respecto a nuestros problemas que tengamos a la mano. Durante las tres sesiones no cubrimos, digamos, todos los algoritmos de aprendizaje automático, simplemente mencionamos algunos brevemente porque la idea era enseñar esos fundamentos para que entonces puedas mirar otros artículos, puedas mirar entonces otras fuentes de información y que entonces puedas poder tener, digamos, esas herramientas para utilizar el código de otras fuentes o para incluso desarrollar tus propias arquitecturas. Así que aquí introducimos muchos de esos tópicos iniciales, pero entonces sesiones que vamos a tener luego de entrenamiento van a introducir entonces tópicos un poco más complejos, tópicos un poco más, digamos, específicos de aplicaciones que tal vez sean específicas para ciertos tipos de datos y no para otros, particularmente lo que es el aprendizaje profundo. Así que, por lo tanto, siempre es bueno tener los fundamentos básicos a la mano para entonces poder mejorar la forma en la que hacemos nuestro aprendizaje automático de manera responsable y de manera que vamos a entender lo que está sucediendo. Así que solo para reiterar, tenemos una tarea que son preguntas que tenemos en Google Forms, son literalmente de todas las sesiones anteriores, así que solamente va y hace el ejercicio número 3, hace la tarea de Google Forms, y entonces recibe su certificado por medio de lo que hemos estado discutiendo durante las tres sesiones. Si usted tiene alguna duda o tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Y honestamente ha sido todo un placer para nosotros participar en estas sesiones de entrenamiento. Así que le agradecemos su tiempo, esperamos que, digamos, todas estas discusiones que tuvimos y todas las preguntas puedan ayudarle para mejorar muchos de los flux de trabajo que tal vez tengan en sus investigaciones y que les permitan no empezar de cero, pero también empezar con una base como de formación, una base informada de lo que es el aprendizaje automático. Así que les agradezco mucho por eso y hasta la vista. Muchísimas gracias, Jordan, y también al resto de los instructores que ayudaron a armar el material que vieron hoy aquí. Si quieren contactar, si tienen preguntas y desean contactar a cualquiera de los instructores, aquí hemos puesto sus e-mails. Y también hemos incluido el enlace a la página de esta capacitación, al igual que la página de RSET. Por favor, si tienen preguntas, escriban sus preguntas en la ventana de questions y las responderemos en el orden que las recibimos. Las preguntas las estamos recolectando en un documento Google y este documento tendrá las respuestas y lo estaremos publicando en la página de esta capacitación dentro de los próximos días. Hemos llegado al final de esta sesión. Muchísimas gracias nuevamente a los instructores y a los participantes. Ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Tenemos, hemos estado recopilando las preguntas, las hemos estado poniendo en un documento el que ven en pantalla y ya hemos comenzado a contestarlas. Tenemos a Jordan en línea y pues nada, comenzaremos desde el principio. Por favor, si tienen preguntas adicionales, simplemente escríbanlas en la ventana de questions. Así que la primera pregunta, Jordan, ¿qué métodos de aprendizaje automático recomiendas para estudios de calidad de agua de ríos urbanos? Más a todos. La parte de qué algoritmo utilizar va a depender de los datos que tengamos disponibles y de cómo deseen medir la calidad del agua. O sea, si van a ser valores discretos o si van a ser valores continuos. Así que lo que hice fue que proveí un poco de referencia de algunos casos donde han utilizado diferentes tipos de algoritmos, donde los han comparado, donde han comparado el rendimiento de cada uno de ellos. Así que puedo observarlos y darle una mirada a esa referencia. Excelente. La segunda pregunta, si quisiera aprender más de cómo adaptar estos algoritmos que cubriste en el seminario, en esta sesión, Jordan, a un estudio de caso personal, ¿qué sitios web o cursos me recomendarías? Lo primero sería, digamos, poner la data en forma de columna y fila cuando estuvimos trabajando en este trabajo y ver si puedo utilizar o rehusar el código que estamos proveyendo en el Gearhawk. De no poder utilizar eso, pues hay varios links que pusimos en la parte de abajo con referencia a algunos cursos de aprendizaje automático que tal vez les sean de ayuda. Muy bien, pregunta número tres. Al principio de la presentación comentaste que hypertuning era beneficioso cuando hay datos outliers. En el ejemplo, ¿cómo se podrían identificar esos outliers? Pues, en general, ese ajuste de hiperparámetros se usa, digamos, para el conjunto de datos en general, no solamente esos outliers. Sí, tal vez, nuestro modelo tenga mejor rendimiento cuando hagamos ese hyperparameter tuning en esos outliers porque fueron datos que tal vez no se entrenaron. Sin embargo, esos valores atípicos los podemos identificar a través de diagramas de caja o de histogramas que estuvimos discutiendo en la sesión número dos en esa parte de análisis exploratorio. O también puede utilizar otros algoritmos como lo que es el 2K IQR, que también discutimos en uno de los ejercicios donde le ayuda a descubrir algunos de esos outliers o valores atípicos. Pero, último comentario sobre eso, usted siempre va a tener, digamos, el mayor conocimiento en la data que esté utilizando. Así que el conocimiento que usted tiene sobre su data, usted va a poder identificar algunos de esos outliers también, simplemente con observar algunos de estos datos. La pregunta 4, con la función de PRED PROB, ¿podría crear un mapa de esas probabilidades a manera de acompañar la clasificación con un mapa de límites de confianza o posibles lugares con error en mi clasificación? La contestación corta es sí, usted puede crear un mapa, digamos, de confianza. Pero este solamente sería el primer paso, porque esto tal vez le daría la certeza del modelo en realizar cada una de esas predicciones, pero solamente le está dando la perspectiva del modelo. No necesariamente, digamos, esos valores de incertidumbre reales con respecto a los datos. A veces cuando estos modelos, digamos, hacen overfitting o que no generalizan correctamente, ellos simplemente tienen mucha confianza en sus predicciones. Y esto tal vez no le dé los valores.